Nuestro segundo equipo en participación, Penn State University, prestigiada escuela de varios programas deportivos y ahora entre las damas estrenándose en estas cuartetas de acrobacias, un giro completo. Gran estabilidad con otro giro y como pueden observar manteniendo la dinámica, otro basket hacia atrás, la famosa arabesca de la gimnasia, gran estabilidad. Un giro y un cuarto, y aquí lo vemos terminando con el QB, que es...